Hola Acabo de terminar mi almuerzo Son como las 7 de la noche Pero si pueden ver Está super claro Lo que quiero mostrarles aquí en este restaurante Ven estos colores que están acá Bueno Por si traen niños O si ustedes quieren divertirse Mientras llega la comida Hay esta cosita aquí Que está en ruso Y es para colorear Ven los conejos Los dibujos Y aquí hay unas cosas Para hacer crucigramas Todas las cosas, entonces es para colorear Muy interesante que Ya sea con niños Ya sea personal, con amigos Uno puede venir, sentarse Y colorear Mientras le traen la comida Mientras da vuelta por ahí Y observa el panorama De la Rusia Gracias 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 Gracias